Mañana a esta hora, cientos de miles de usuarios de Ubuntu en todo el mundo se preguntarán la misma pregunta. ¿Debo actualizar a 13.04 o no? Si bien la liberación de mañana carece gran parte de la explosión Pop Wow de versiones anteriores, proporciona un cierto pulimento muy necesario a la experiencia de Unity. ¿Pero es que vale la pena actualizar? Responder a esta pregunta no es tan claro como parece. Muchos factores influyen en esta decisión. Los usuarios de portátiles pueden preguntar si la duración de la batería es mejor, mientras que los usuarios de computadoras de escritorio pueden estar más interesados en las nuevas funciones o soporte mejorado de hardware. Si pintamos a grandes rasgos por un momento y después de haber usado la 12.10, que se actualice es una obviedad. Si bien prácticamente es idéntico en términos de características y se ve que es superior en general el rendimiento, el uso de recursos y demás, Usted obtiene una versión más rápida de Unity, un lote de aplicaciones actualizadas y un par de nuevas características aseado. Pero 13.04 viene con un periodo de soporte truncado a 9 meses, frente a los 18 meses que ofrece la 12.10. Para la mayoría, que no significa nada, pero si estás usando Ubuntu en un portátil de trabajo, la idea de no tener la actualización de seguridad y correcciones vitales fija al final de la línea es un problema en este juego. El tema está en los usuarios de la 12.04 LTS, cuyo apoyo tiene un soporte de a 5 años. El criterio cambia las cosas. 13.04 se hace menos tentador sobre el papel. No solo hay una ventana de soporte inferior con menos promesa de arreglos críticos, pero habrá más desigualdad en las aplicaciones y características entre las versiones y el aseguramiento de la calidad de ellos es ligeramente más bajo que cuando se aceptó la LTS. La respuesta corta es que si usted es feliz con lo que está utilizando ahora mismo, entonces no debe actualizar. Usted no lo necesita. Además, su Ubuntu 13.04 no va a ninguna parte. Siempre va a estar ahí. La paciencia dará sus frutos para los paranoicos, también como las regresiones importantes comenzarán a surgir a medida que más usuarios de la prueba lo comprueben después de su lanzamiento. ¿Será usted uno de los que actualice Ubuntu 13.04 el jueves? Pues piénseselo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias. Gracias.